Tu tormento soy yo Liliana La hija linda de Katie y el Petit Tu tormento soy yo Tu tormento soy yo Tu tormento soy yo Que se quede claro Mister Eleventa a mi Oh yeah En mi vida tengo un dilema Que es un dilema Dos amores que no pienso rechazar Dos mujeres que me van a olvidar Si como me quieren yo la quiero igual Una me dice que me quiere Una me dice que me quiere Otra que con locura En mi ser la cual ya la contente 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 No se que hacer Si cuando yo la veo por dentro Me estremezco Son dueños de mis sentimientos Cabrosura, cabrosura Para la gente de Santa Lucía Mi compadre Chivo Vaya, Freddy y Tasmania Yo es marido Mi compadre Clayder Saludame a mi compadre Raymo La ley La ley La ley Oye Yacel Muñoz Que tiene la canción locura Lo que ustedes esperan Mi gente Pa' los emperadores Peonia Dani Fierro Mi compadre Chupa Vaya Fauto En mayo La princesa la voz es Pepe Primo Voz Apoyo Freddy Ricky Flow Jojita Locura Y la gente de la pavimentar Mi compadre Lucho Leo Kenneth David Luyfe Compadre Abiel Silicio Vozalavito Mi compadre Foyo De la F6 Para la gente de Freonia Mi compadre Brasil Usted mi vale Gracias por tu respaldo Saludame a Hayden En el Tránsito Ayden Serpeño Yo Con dentro me Tremeco Son dueñas de mis sentimientos Y la gente de la organización Vaya Aime Luis Este que pone el funcionario Bocavito Gracias por su respaldo Pity Defecto Viva Chino La Evolución Y también saludo Amigos Padre Pollo Edison Sierra En Patio Maluco Y la Estela Postobón Eri Creviso En Sierra Mi tera de la Zanita Pa' Vivo Tu y Te Oh oh Ey Me quito 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 NiFu O No lo eresине Y si Vuelves a donde se La tengo Que hay un Te Yo me desespero, yo tengo corazoncito, partido en dos pedacitos, una pala que quiere y me dice bebé, Cristian Perreo, Julio Pro, Vaya Chapulín, de Carrito Móvil, King O'Junior, Llego con la musical, aquí a mi lado yo me desespero, no sé qué hacer, si cuando yo la veo, por dentro me entre mejor, son dueños de mis sentimientos, no puedo estar sin ella, y en Bogotá, Juliette, y el dilema, por las mujeres que sigan, que ya van y vienen, y nosotros en el mismo puerto, en el mismo lugar. King O'Junior, más bebecito que nunca. Yo tengo el corazoncito, partido en dos pedacitos, una pala que quiere y me dice bebecito, la otra que yo amo, me ha metido en ti, mi compadre Geraintati, y si no la tengo aquí en mi lado yo me desespero, yo tengo corazoncito, pasa chico, Tommy, rolincito, la otra que yo amo, me ha metido en ti, mi compadre Geraintati, y si no la tengo aquí en mi lado yo me desespero, En el trameco, son dueñas de mis sentimientos No puedo estar sin ella, no, 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 eso me afectaría el corazón Segunda de la cruz de fuera, no sé qué guía, no Cortito Echo y Espacio Tengo el corazoncito, no, 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 no No puedo estar sin ella, no, 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 no La pienso y si no, la tengo aquí a mi lado yo me despero Esperabas Ok, aquí estamos